Conocer los nuevos términos que recoge la Ley 155 de Protección al Patrimonio Cultural y Natural y cómo aplicarla en cada caso, fue el propósito central del taller realizado en Manzanillo por los especialistas Maylin Elías Ramírez, directora provincial de patrimonio, Mariela Lorenzo, investigadora, y Aldo Daniel Naranjo, historiador, investigador y museólogo. Es necesario que todos los propietarios jurídicos, todos los decisores, los trabajadores de la cultura, los que integran en sí toda la labor que desempeñamos al frente de cada una de las instituciones que velamos, que protegemos y que conservamos el patrimonio, tanto cultural como natural, estemos preparados para poderlo conservar mejor. Hay elementos, hay nuevos conceptos que se incorporan, como el bien cultural, como se incorpora además en este momento, ya tenemos la posibilidad de crear las salas museológicas y los museos privados. La Ley 155 de Patrimonio entró en vigor el 7 de marzo del presente año y es catalogada por los especialistas como muy moderna, con 200 artículos y 405 para su reglamento, lo que requiere un estudio profundo de los aspectos regulados. En los territorios se hará un nuevo estudio de cada institución para clasificarlo por sus valores del 1 al 5, teniendo en cuenta su integridad, originalidad y atributos arquitectónicos. Manzanillo tiene mucho patrimonio mueble, tiene muchos bienes culturales que tiene que conservar y siento que tiene que ser una premisa para todos los manzanilleros en seguirse preparando e iniciar nuevos proyectos, tanto con empresas estatales como no estatales, para iniciar la conservación de este patrimonio, ya sea en conservación o en restauración. Pero es el momento de iniciar con algún inmueble, puede ser estatal o no estatal, pero sí tenemos que conservar. Manzanillo tiene una arquitectura muy bella, tiene una joya del patrimonio, que es la glorieta, que está en su centenario. Reinier Oliveira y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.